Se están castrando más de 30 animales, 34, 37, casi 40 hemos llegado. Estamos bastante contentos porque se está haciendo mucho más, ya que pasó el periodo de receso administrativo, así que estamos con todo el personal, recibiendo tanto a los transportistas que traen animales, como a la gente particular que trae sus animalitos para castrar. Y también atención primaria, en esta época tenemos muchas bicheras, animales que por cualquier motivo se lesionan por algún problema de alergias a las pulgas, sarna y ese tipo de cosas se lastiman al rascarse. Y bueno, propio de la época, las moscas aprovechan y ponen los gusanitos. Y bueno, hacemos la anestesia del animal, se limpia la herida, se sacan todos los gusanitos y bueno, se le da una medicación inyectable y luego se le receta a la gente para continuar el tratamiento con antibióticos que compren en veterinarias particulares. Y en algunos casos, cuando es gente de muy bajos recursos, se le entrega la medicación. Estamos trabajando sin turnos, la gente viene, tiene que estar acá a partir de las 7 y cuarto más o menos, es por orden de llegada. La parte administrativa va tomando los datos de la gente y se le va dando un numerito por cada animal y bueno, después van pasando según el orden de llegada. Se les pide que por ahí traigan una hojita de afeitar, que es importante para poder rasurar los animales y lo fundamental es que el animal tiene que estar en ayunas por lo menos unas 10 horas. El tema de que haya animales en la calle, siempre se corre el riesgo de alguna enfermedad zoonótica, como es la leptospirosis, que si no hay un control de los animales, bueno, puede llegar a contagiar a otros, ¿no es cierto? Pero lo que se está tratando de hacer es ir barrio por barrio. Ahora estamos, a partir del 11 de febrero, empezamos nuevamente con los operativos barriales, donde hacemos desparasitación, control de los animales y las castraciones también, pero también vacunación antirrábica. Hay mucha gente que los saca con correa, collar y correa, por ahí bozal no tanto, salvo algunas personas que realmente son responsables y le ponen el bozal. Por ahí creen que porque a ellos no lo muerden, el perro es dócil y lo pueden manejar y en algunas ocasiones se les sale de las manos. Nosotros desde acá tratamos de educarlos y decirles, bueno, que tomen conciencia de que es peligroso, es un arma de fuego, diríamos, si no, ellos no lo pueden controlar, pueden lastimar y lesionar mucho a personas u otros animales también. Gracias. 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 Gracias.